hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les vengo a mostrar que compré foreo tenía tiempo que quería comprarlo y no lo había comprado porque porque se me hace muy caro la verdad por eso no compré el original compré una imitación a veces no es bueno comprar imitaciones a veces es bueno probar cuando son cosas que no nos pueden dañar como este es un foreo que yo lo compré en una tienda de cosméticos este estaba viendo otras cosas ahí de repente lo vi y pensé pues lo voy a probar no pasa nada si no funciona pues no me debe ser mala mi piel no es nada que me tenga que aplicar es algo que voy a utilizar si no lo siento a gusto pues no lo utilizo venía así con esta como bolsita de tela y viene así tiene su este protector de plástico se los voy a mostrar tiene así su su tapita y es así quiero probarlo no lo he utilizado quería platicarles se ve muy bien parece el original a simple vista verdad que siempre el original nunca va a ser igual que las cosas que no son originales pero me gustó viene así en esta forma tiene que un poquito más como si fuera más durito y en la parte de atrás también trae aquí que parece un botoncito pero no es botón es donde tiene para cargar tiene y para poner el cargador y aquí en la parte de enfrente se enciende y aquí dice más y luego menos voy a mostrárselos para que ustedes lo escuchen se ilumina esta parte no sé si puedan apreciar ahí se ve iluminado en la parte de abajo tiene transparente me voy a callar para ver si escuchan ahí va subiendo aquí va bajando se escucha menos y se escucha más me gustó voy a probarlo no creo que pase nada con no haber comprado el original el original es muy caro y pues no está a mis posibilidades voy a probar este me gusta porque se ve iluminado nada más que como refleja la luz no se puede ver aquí le presionas y ya lo apagas voy a utilizarlo en otra ocasión en un video que haga después platíquenme si ustedes ya lo han utilizado lo han probado tienen el original no lo tienen les gustaría probarlo han comprado imitaciones cuéntenme sobre eso yo quiero utilizarlo para ver cómo se siente mi piel que limpia muy a profundidad que deja una piel muy suavecita pues vamos a ver a ver si es verdad a ver si me deja la piel a gusto ya lo probaré con ustedes en otro video en otra ocasión mostrándoles cómo lo utilizo para ver cómo siento mi piel es lo que les venía platicar el día de hoy sobre este foreo invitación no les termine de mostrar que en esta cajita que viene en la parte de abajo trae su cargador viene así su cargador es así trae aquí como si fuera un plastiquito que da vuelta lo quitas y es así ya esto lo puedes conectar ya es en la computadora lo puedes conectar a un cuadrito de los que se cargan y esto es para conectarlo ahí en la parte de atrás y poderlo cargar pues es como venía el foreo nada más que se me estaba pasando platicarles cuánto me costó me costó 150 pesos muy económico imagínense qué diferencia con el original aquí está su precio no sé si ustedes puedan verlo 150 pesos me costó pues nada pierdo comprobarlo y si me funciona que mejor que pueda utilizarlo y no gastar tanto dinero en comprarlo lo original es lo original nadie se lo quita pero a veces hay cosas que nos pueden servir también gracias por estar aquí para acompañarme te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho bienvenidas y bienvenidos los nuevos suscriptores estoy muy contenta porque mi canal va creciendo gracias a ustedes gracias por suscribirse gracias por comentar gracias por ver mis vídeos gracias por sus deditos arriba gracias a las personitas que me siguen desde el inicio de mi canal gracias a las de después y gracias a las de ahorita tú estás viendo por primera vez uno de mis vídeos y no te has suscrito que esperas suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis vídeos nos vemos hasta la próxima